Y me tapara esta noche que hay un río Y me va a durar todas las partidas Y me ganara de primaveras este vero Y me ganara la luna para que a tu bello Y me sirve de la cerca del río Y me va a durar todas las partidas 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 Y me sirve de la cerca del río Y me sirve de la cerca del río Y me sirve de la cerca del río Dijme une amare, sacando su soquete frío Dijme un apure de todo este partido En un garante peiname, gravity es el sequermo Y bajará la luna para quien juega vos Dijme sin un felón, guaypuité mi frío Dijme pe Avec los brazos partidos Dijme un apure de todo este partido Dijme un apure de todo estrellé Dijme un apure de todo este conjunto Dijme un apure de todo este partido Dijme un apure de todo este partido Y que mara suena ver aés lene Y toca la ayuda para que comemos Y que si tú te vas bien Y que si tú te vas bien Y que si tú te vas bien Y que si tú vas bien